¿Por qué las sesiones de psicología son de verdad efectivas? La respuesta evidente es la más clara, además, porque los psicólogos hemos sido preparados y entrenados en diferentes técnicas, habilidades, que están sobradamente demostradas como que son efectivas para realizar y encontrar un cambio psicológico. Temas que utilizamos en consulta, como la explicación de técnicas, habilidades, discusión cognitiva, por ejemplo, son realmente efectivas porque hay equipos profesionales a lo largo del mundo estudiando, investigando sobre el cambio psicológico, sobre cómo producirlo y generarlo, y universidades en diferentes partes del mundo que están estudiando concienzudamente cómo mejorar el estado de salud psicológica, a través de estas técnicas o pautas que luego utilizamos y enseñamos los psicólogos en consulta. Sin embargo, a lo largo de estos más de 14 años que llevo trabajando, me he dado cuenta de que no sólo las técnicas y las habilidades es lo que hace que encuentres un cambio determinado. Y te planteo esto porque muchas veces yo le digo a mis pacientes cosas y me dicen eso precisamente es lo que me decía mi padre o mi madre o mis hermanos o mis amigos que tengo que hacer. Y justo cuando yo se lo planteo en consulta es cuando lo empiezan a llevar a cabo y cuando generan el cambio en el estado de salud y de cómo se sienten. ¿Por qué se espera entonces a que sea un psicólogo o una psicóloga la que plantea esto y luego generar el cambio? Inicialmente puede ser fácil pensar, bueno, porque al psicólogo o a la psicóloga le estás pagando y sería absurdo que no cumplas o no hagas lo que te plantea que hagas para encontrar el cambio porque estarías perdiendo tu tiempo y tu dinero. Pero yo creo que no es sólo por esto, por lo que se genera el cambio real, sino que creo que los profesionales de la salud psicológica, como psicólogos y psicólogas, ofrecemos pautas pero justo cuando el cerebro de nuestros pacientes o la mente de nuestros pacientes está preparada para entenderlas, procesarlas y luego aplicarlas. Y te pongo un ejemplo. Quizás estés de acuerdo conmigo en que cuando tú le cuentas algo íntimo, personal, algún problema gordo, por ejemplo, algún amigo, alguna amiga o algún familiar, estos tardan entre 3 y 6 minutos en empezar a emitirte sus opiniones, interrumpirte con preguntas o hacer juicios sobre quién es el culpable o lo que tendrías que hacer realmente y estas interrupciones, estos juicios o opiniones interrumpen el discurso mental de tal manera que la mente no se puede organizar, no se puede preparar para luego el cambio. Es como si estuvieras tratando de construir un castillo con naipes y justo cuando ya tienes la segunda de las plantas hechas, alguien te da un golpe y tienes que volver a empezar. El cerebro necesita estos tiempos para organizarse, para construir ese andamiaje a partir del cual luego procesar consejos, opiniones o el cambio. Lo que hacemos en consulta de psicología, y por eso creo que las consultas son de verdad efectivas, además de por las técnicas y las habilidades que enseñamos, es que los psicólogos y las psicólogas participamos en el discurso cuando la mente de nuestro paciente está preparada para escuchar, para escucharnos. Es decir, en consulta es relativamente frecuente que si una persona está haciendo una explicación de su problema nos mantengamos en silencio escuchando mucho más allá de 6 minutos, incluso mucho más allá de 20 minutos. Las consultas de psicología perfectamente, si vemos que ese tema es emocionalmente activo, podrían discurrir más allá de media hora y el psicólogo simplemente escucha, atiende y presta atención, sin interrumpir. Yo creo firmemente que cuando una persona habla de un problema emocionalmente impactante, está ordenando su cerebro con respecto a ese problema, está organizándolo. Entonces, sólo cuando su estructura mental ha pasado a ser palabras, palabras suyas, significa que esa estructura está montada y a partir de ahí, a partir de que uno ha hablado de su problema, lo puede ver delante e identificarlo con claridad, a partir de ese momento es a partir de cuando está preparado para el cambio. Si tú interrumpes a los 3 minutos, no das ese tiempo. Me he encontrado con esto porque en consulta, cuando yo intervengo, a veces, como digo, pasan más allá de 20 o 30 minutos en donde el paciente cuenta ese problema. Noto que los pacientes me prestan una especial atención, porque ya han terminado de hablar, por decirlo así, y en ese momento están preparados para escuchar y para entender. Incluso puedes intentar hacer la prueba con algún amigo y ver exactamente qué sucede. Dile a esa persona que tienes un problema muy gordo y que quieres hablar de él. Entonces, empiezas a hablar de tu problema y trata de ver si esa persona está 10 minutos en silencio o 20 minutos en silencio prestándote atención y dándote tiempo para hablar. Lo que va a pasar, seguro, es que si tú haces un silencio de más de 3 o 4 minutos, esa persona se va a sentir incómoda y va a empezar a darte consejos, pautas, opiniones o hacerte preguntas. Esto en consulta no siempre es así. En consulta hay silencios larguísimos que respetamos porque creemos que son necesarios para que el paciente siga procesando la información, siga estructurando esa información. Son necesarios que se produzcan. Creo que es parte del motivo del cambio. Por eso, aunque nosotros lo que digamos en consulta sea a veces lo mismo que te ha podido decir tu padre o tu madre, un hermano o un amigo, nosotros lo decimos cuando el paciente vemos que está preparado para escuchar. Y por eso se genera el cambio. Entonces, a nivel de pautas de psicología, por ejemplo, si estás empezando a trabajar como psicólogo o psicóloga, has de saber que no pasa nada por mantener estos silencios muy largos. El paciente con sus miradas te va a dar a entender cuando quiere que tú hables. Y si no notas esta demanda por su parte, esta solicitud, no pasa nada si haces silencios muy, muy largos y te permites que el paciente se siga centrando en lo que piensa, en lo que siente y se siga preparando para luego escucharte. Es algo totalmente normal.